Bienvenidos a la instalación de un OptiSwitch de un polo para una carga. El OptiSwitch de Optima Controls está diseñado para hacer el reemplazo de un switch de pared convencional o de un vino. Para empezar, removemos la placa del switch existente de la pared. Acto seguido removemos el switch o el dispositivo que se va a reemplazar. Ahora, cuidadosamente tenemos que remover el poder para evitar problemas de electrocución o de daños al aparato. Encontramos un cable de poder y el cable conectado al switch o el retorno. En nuestro switch inteligente encontramos tres cables de poder. Vamos a desplazar el cable de carga que va a ser conectado a la carga y el cable caliente que va a ser conectado al caliente. Vamos a desplazar el neutro y vamos a dejar sin conexión para simular la conexión en las casas donde no tenemos un cable neutro. Es decir, vamos a eliminar en este ejemplo dicho cable para poder hacer una instalación de reemplazo de un switch convencional de un polo. Primero conectamos el switch a la carga. El cable rojo va conectado al retorno. El cable blanco lo dejamos tapado y conectamos el cable negro al poder. Ahora, utilizando los accesorios que vienen incluidos en la caja, vamos a utilizar los tornillos para fijar el switch en la pared y de ser necesario el accesorio para evitar parpadeo en los LEDs. Una vez instalado el switch en la pared, vamos a hacer la instalación de la caja y también de la antena. La antena debe ser expuesta y ya puede ser instalada detrás de la placa de acabado que viene incluida en nuestro switch. De esta manera. O también podemos utilizar en las construcciones americanas el espacio que se encuentra en las cajas y las paredes huecas para esconder la antena dentro de ellas y poder optimizar la recepción de señal. Una vez terminada la instalación, procedemos a la instalación de la base de la placa decorativa. El proceso toma no más de dos minutos y el switch estará instalado correctamente. Presionamos firmemente la placa de acabado y la instalación queda completamente terminada. Ahora, una vez instalado el switch, procedemos a enlazarlo, ya sea por medio de un control remoto o a la aplicación. En este ejemplo vamos a utilizar un control remoto para lo cual vamos a iniciar el proceso de pared. Presionamos el botón una vez, lo sostenemos presionado y esperamos hasta que escuchemos un beat. Una vez que esto sucede, enlazamos el botón correspondiente del control remoto al switch y listo. El OptiSwitch está instalado y programado para funcionar desde su control remoto. Así de fácil. En tres minutos hemos instalado un OptiSwitch de forma exitosa.